¿Qué podemos hacer de manera muy especial a quienes nos han invitado para hacer parte? Periodísticamente, este suceso donde se reúne la comunidad respecto al saneamiento de algunos solares. Esto es lo que les quiero invitar. Lo único que les puedo decir es que hemos traído unas carpetas para ayudar a los señores, en materia de negociación y saneamiento del área respectiva, para que ellos también puedan... Así que al señor periodista le agradecemos por venir, cubrir la información que es muy importante para que la ciudadanía se entere de lo que estamos haciendo, estamos realizando en beneficio de esta nueva ciudadela que se llama Ronald Forzán. Nosotros meses atrás suscribimos ya un convenio, un acta de compromiso con el señor alcalde del Tratón Guajillas, el señor Ronald Forzán, lo firmó también el señor presidente de esta ciudadela y mi señor padre como dueño de esta ciudadela. En este acta de compromiso se comprometió el municipio a aprobar los planos de esta ciudadela y también pues el señor Carlos Gavilanes se comprometió a entregarles las escrituras a las personas que compren los solares aquí. Se les ha dado un plazo, se les ha dado también el monto del solar y se ha quedado registrado en este acta de compromiso. Hemos firmado y tenemos un acta de compromiso, que sí queremos comprar los terrenos, hemos llegado a un precio que hemos pactado con el señor dueño de 2.200 dólares, una extra de 200, otra de 100 y empezamos pagando 80 dólares mensuales. Creo que todas las cosas, los malos entendidos quedan atrás y todas las cosas que están haciendo, que quede bien claro que está todo muy bien. La documentación, todo y gracias a Dios nos sentimos contentos, todos los moradores que todos vamos a tener una escritura pública. ¿De cuánto por cuánto es el solar? Los terrenos son de 10 por 20. 10 por 20, equivalente económicamente a cuánto cada solar? A 2.200 dólares. 2.200. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo y estamos cancelando. Se ha realizado por pedidos de diferentes familias, de diferentes moradores que visitaban día a día la municipalidad, pidiendo este clamor ante el señor alcalde Ronald Farfán Becerra de vivir en una forma legal. A través de una sesión de consejos se han aprobado, ya se ha dado la autorización a los diferentes departamentos respectivos para que se dé la autorización de los respectivos planos de este sector y se realicen de esta manera todos los pasos como así la ley lo establece, reconociendo como único dueño al señor Carlos Gavilanes, para de esta manera poder ayudar a cada una de las familias presentes en este sector. Desde el propio centro de la información. Bueno, gracias a ti y a la persona.